Extendí la mano, me paré y me di cuenta que me oriné. Somos del este de Inglaterra que es horrible. Creo que todos los que vienen de la zona de Norfolk y del este de Inglaterra comienzan a tocar música en general con esperanzas positivas porque allá no hay nada más que hacer. Cada uno de nosotros puede elegir su estilo de vida, puede vivir al ritmo de un chico de 16 años o puede reunirse con algunos amigos, reírse en su garaje o también puede tocar con alguien en el propio garaje. Después te das cuenta que puedes salir y tocar delante de la gente y de esa forma beber algunas cervezas. De esa forma fue como realmente nosotros empezamos a tocar porque estábamos aburridos. Generalmente nosotros primero escribíamos la base de la letra y luego la completábamos con muchas más cosas. Yo personalmente no creía que éramos buenos en la música, hasta que lanzamos nuestro segundo disco donde yo estaba cantando, es decir, fue el primer disco en que canté. Antes teníamos conciertos fuera de nuestra ciudad, en Europa y Londres, que fue increíble para nosotros, pero lo hacía solo por diversión, para conseguir cervezas gratis y divertirme. Y solo cuando escribimos el segundo disco, me di cuenta de que ya eso es serio y somos una banda. Incluso ahora tenía un pensamiento un poco profundo y en mi opinión, lo mejor que he hecho lo hice el año pasado, cuando lanzamos la canción nueva número uno llamada Cassiopeia y me di cuenta que superamos muchos momentos desde el principio y volvimos a lanzar nuestra música de nuevo. Tras un largo periodo, el público continuó siguiéndonos, me di cuenta de que eso es un placer y una razón más por la que nos olvidamos de todo y volvimos a tocar a la gente. Realmente, eso no es una cuestión de satisfacernos a nosotros, para mí eso es muy importante. Así que básicamente, hace unos años tuvimos un concierto en Milán. Me encanta Milán, así como sus cervezas y vinos. Allá nos emborrachamos mucho, me quedé dormido y un bombero me despertó. Esa es la única cosa que recuerdo. Realmente fue de otra forma. Cuando estábamos tocando en Milán, yo lo encontré recostado a la pared. Y estaba claro que por ser su hermano mayor, me lo eché a cuesta y lo puse en la cama. No me acuerdo de nada. Lo único que recuerdo cuando me desperté, fue que tenía cinco personas frente a mí gritándome malas palabras y me decían que me había orinado en la ropa. Le contesté que eso era mentira, que no me había orinado. Después de cinco minutos, extendí la mano, me paré y comprendí que era cierto que me había orinado en la ropa. Pero no lo hice en el automóvil, lo hice en la calle y estos no se dieron cuenta. Estaba tan avergonzado que tenía la mente cerrada. Eso no es tan malo, pero... En cada gira, tenemos una lista de reproducción de canciones en particular. Tenemos nuestros gestos favoritos. Somos cinco personas y no siempre cada uno de nosotros se siente muy bien en el show. Pero cuando el resultado es genial, la sensación es una de las mejores. A veces puede ser un simple concierto para 150 personas, pero como sabemos, el ambiente es maravilloso y eso te hace sentir muy bien. De momento creo que nos gusta todo lo nuevo. Aunque es bueno tomar un descanso y no tocar durante un largo tiempo y luego aparecer de nuevo en la música y lanzar nuevos discos. Eso significa que siempre tenemos oportunidades de tocar en una pequeña escuela con niños que aman ese estilo de música. Todo lo que es nuevo es genial. ¿Cuál fue la razón por la cual tuvieron ese gran descanso y volvieron a la música? Eso no fue completamente lo que elegimos. Hubo una situación en la que terminamos perdiendo una cantidad razonable y tuvimos que devolverla. Cuando devolvimos la cantidad, ya nadie de nosotros estaba dispuesto a trabajar más, así que decidimos dejar de crear música durante cierto tiempo. Pero después de escribir un par de buenas canciones, me dije, sé que ninguno de ustedes quiere saber de eso, pero escúchenlas. Y sucedió que todos estaban interesados y regresaron, y después pensamos que sería bueno lanzar otro nuevo disco. Y eso nos encantó porque estábamos muy inspirados. Me alegro de haberlo hecho y seguimos ese camino. ¡Gracias! ¡Gracias!